Y hola a todos amigos, estoy aquí con un nuevo marco de marco de marco Yo estoy aquí en azul cubo, yo le juego un ratito Y he quedado por esta parte, en la tercera parte si no me equivoco Y me quedé por esta parte Pero no he chido porque los amigos míos se van para otro lado y se pierden Que el 24 es 82, 82 es mejor Vamos para... Y hay veces que me cambio de arma Yo me quedé con la metoshita porque fue la que me gustó más Se hace que la escopeta me dejaron en los comentarios del video anterior Que se mata desde un tiro Pero si le pegaste en la cabeza Y a mi al que no me gusta apuntarle la cabeza Prefiero apuntarle a todas A todas Y como de potas tirar a muchas citaciones Es una función de la ley Entonces por eso Ah si, es una metoshita Es una metoshita porque si bien Como que... Vamos a decirlo Vamos a decirlo una cholo... Cholera Vamos a decirlo Vamos a decirlo Vamos a decirlo Vamos a decirlo Siempre nos quedamos campeando en todos los videos Oh no Y voy a caer un ratito porque parezco una cotorra blanda Así que... Me voy a caer un ratito porque me voy a caer un ratito porque me voy a caer un ratito Que soy yo Me maté ni al aire es un crack como les dije en uno de los primeros videos que me apasé pequeñitos cosas amarillas si no lo vieron es donde donde te fijas si mataste a alguien yo maté dos no para hacerme como de todo el pelo hay dos aires y hay dos aires un rifle me aseguro porque voy a comprarme una copita hay un una capeta ahora tengo que esperar que muera pero no me voy a dejar por favor me voy a mantener no 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 Mataron Es de perder tiempo, lo único que requiere mapas mapas No fui a ese contacto Son bots, son bots, si. Online no se si puedo jugar, pero hay un video de estos jugando al Counter-Strike, lo tengo descargado, aunque soy un noobie. Al Counter-Strike. Bueno, este video lo voy a dejar por aquí, para que no se me haga tan largo el video. Dije sus botas mapas, así, haganle un grandísimo like, y si quieren otra video de reacción, también haganse ver con su like. Ya sé que los videos no me apretan tanto el like, pero la reta es rrrrrr. No se boca bien. Tampoco es que no se esgaptará bien. Pero, si quieren más videos de reacciones, la meta de like de este video va a ser 10 likes, porque no puedo apoyar tanto porque no tengo tantos suscriptores. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, si quieren parte del jugando de este juego, no van a empezar con su grandísimo like. Y los vemos. Otro video. Hasta la próxima. Chau.